¡Suscríbete! O sea, sí perdemos por él, obviamente, pero es nada más por su inseguridad. Pero como lo he dicho, si un día, no muy lejano, me toca portar el uniforme azul, lo voy a hacer con mucho profesionalismo, porque sé que eso caracteriza a un buen atleta. Uno que es naranja de corazón, otro que azul de corazón, pero aparecieron cajas, y si aparecieron cajas, es por algo. Para que cometa un error y después lo quieran echar, no, no se vale. No me quisiera ir del equipo naranja, pero si toca, pues ni moda, solo toca enfrentar y seguir luchando como un combatiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches, Guatemala, chicos! ¡Volví! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo estás? No saben la falta que me hicieron. Todos, todos, todos. En serio. Pero la verdad que estar soltera ya no está de moda. Estar casada ahora está de moda. ¡Ay, cómo le va a gente hermosa que nos está viendo en la casa! Ocho en punto de inicia combate. Y nosotros felices de que usted esté engalanando nuestro hogar. Pero así como es hoy jueves, bueno, para mí el lunes, pero para todo el resto del mundo, hoy es jueves de maletines. Esos maletines que no sabemos qué tienen adentro, pero que quedan dos para descubrir. ¿Será que hoy se lo lleva el equipo azul o el equipo naranja? No se despegue porque hoy maletín, que será noticia buena, noticia mala, no sabemos. ¡Banana, amigo mío! Otro que me hacía muchísima falta. Quiero mandar un saludo a toda mi familia hermosa, que me está viendo en la casa, que todavía no se me han ido, que los quiero muchísimo. Y ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta. Vengo yo y se va Billy. Viene Billy y me voy yo. ¿Dónde está Billy? Alguien que me diga. Billy, Billy, ¿dónde estás que no te veo? Vamos a ver, ¿dónde estamos? Por acá estoy. Pero antes, Pau, antes, yo estoy acá que estoy con Jenny, pero antes de todo esto y hablar con Jenny, porque algo pasa con ella, hoy tenemos una invitada especial en esta noche y queremos que la conozcan. ¿Quién será? Ha venido la Tefa y ha vino Fergie. Y hoy hay invitada especial. ¿No es así, señor Laos? ¡Ay, ay, ay! Hay silencio por todos. Creo que todo el mundo está a la expectativa de quién estará acá, quién será la invitada especial. Así que creo que es momento de conocer a esa invitada especial. Así que le damos la bienvenida a la invitada especial. Pues aquí la estamos esperando en el set. Como ustedes saben, pues ha estado llegando aquí a acompañar a las filas azules una excombatiente para apoyar noche a noche el equipo azul que tanta falta le hace. Vemos sus pies, vemos sus tenis y se acerca con nosotros la Poli Alvaro. ¡Hola! Señor Limón, ¿qué le parece? ¡La Poli, qué increíble verte, Poli! ¡Eso! Venga para acá, señorita, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo te sentís en participar esta noche en combate? Pues estar de regreso me... Sí me da nervios porque ya había terminado yo de estar fuera de esto. Ahora me pongo alegre porque me lo voy a disfrutar porque me sacaron y vuelvo a regresar como una invitada especial y eso me divierte. Mira, y a nosotros nos encanta que estés aquí esta noche, pero como ya sabes, te queremos ver jugar, pero antes te queremos ver bailar. Así que, por favor, ¡a menearlo de lo lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abajo! Lento, 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 para arriba, para abajo, lento, 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 para arriba, para abajo, lento, 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 lento ¡Tenemos con nosotros en el set de combate a... ¡El señor Ángel! ¡Esto! Ahí veis, Samara, que se nos sentía mal, ya se siente mejor. ¡Qué bueno! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, ni te pregunto, solo te queremos ver bailar. Yo sé que vas a hacer un gran trabajo, así que... ¡Báílalo, Angelito! ¡Eh! 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 Ángel, ¿qué podemos esperar tú y yo esta noche? Bueno, hoy me vi como 10 videos motivacionales, así que hoy les vamos a dar guerra a los naranjas. El chico Ibiza está en la casa, papá, ¡vamos a reventarla! ¡Vamos! ¡Vamos a reventarla, entonces! ¡Qué emoción! ¿Qué pasó, señor? Un equipo así conformado no estaría nada mal, la verdad. Ya le va haciendo números, ¿verdad? Sí, no, está bien, está bien, está bien, me gusta, me gusta. Y yo creo que sí, ahí está muy, no sé, balanceado y vamos a ver de qué estarían hechos los naranjas. Bueno, vamos a ver, entonces, cómo funciona esta noche, pero mientras tanto, el señor Billy the Climond está en el camerino con Jenny. Bueno, yo soy por acá en camerino conversando con Jenny porque todavía no me la creo. Jenny Pataki, ayer hablamos contigo, te dimos una pequeña charla motivacional que estaba lesionada de tu pie, de tu tobillo. Y hoy amanecés con otra decisión en la mente. Contanos, Jenny Pataki, por qué estás... Bueno, estoy con producción, estoy súper feliz de lo que he hecho aquí en Guatemala. A mi familia creo que lo... Hay que hacer, a ver si te apoyan o no te apoyan. Pero siempre están de mi parte, siempre me apoyan en las buenas decisiones. Y bueno, el día de hoy he decidido ya no continuar en combate. Yo sé que es un paso muy duro para mí, pero creo que con el tiempo me voy a acostumbrar. Me va a ser muy difícil, pero siempre voy a estar... O sea, no sé qué decirte, la verdad. ¿Estás hablando en serio, Jenny Pataki? O sea, ¿ya no querés más estar en la fila naranja? No, créeme que ya decidí, ya sé qué es lo que quiero. Ya decidí no continuar en combate. Creo que mi lesión todavía está para... Todavía esto, todavía continúa mucho más. El doctor, fui andando al doctor y me dijo que tengo que tener más reposo. Creo que tres meses, no sé cuánto. Hoy fuiste con el doctor y estás segura de tomar esa decisión. Sabes que, pues, tu puesto lo quieren muchos por ahí, Jenny. Y mucha gente se arrepiente después de las decisiones que toma. Por lo mismo que sé que hay mucha gente en casa que nos está viendo y también vienen a hacer casting. Creo que es la oportunidad que ellos también vengan y que aprovechen ya que hay dos puestos más. Yo quiero hacer una cosa, Jenny. Yo te voy a llevar conmigo al set para que tomes bien la decisión y que veas todo. Porque aquí en Camerino es fácil decir sí, es fácil decir me voy. Pero, 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 ya viendo el set, quizá cambia de decisión Jenny Pataki. Qué situación. Jenny Pataki aquí en el set de combate en el pasillo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo, Jenny? Sí, te lo juro, estoy súper segura, sé lo que quiero. Ya hablé, como te digo, con mi familia y, bueno, vamos a ver. Ay, avanzame. Zalame. Y nos pasamos llegando desde la cámara. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Billy Jack Diamond! ¡Feliz cumpleaños, señor! Producción ha preparado esta sorpresa para Billy Jack Diamond, amigos. Yo sé que cumplís como, como que en enero, o sea, como que nada que ver. Estás desubicadísimo. Tiempo, tiempo. Pero no tanto como nosotros. Tiempo, o sea. O sea, sacarnos el DPI. Esperá. Esto es de molestar tanto a Sebastián todos los días que me hizo mi cumpleaños. ¡Yay! ¡Ay, no! Tiempo, tiempo. Les voy a contar la historia. Les voy a contar la historia. Cada vez que hay un pastel, le digo a la producción y mi pastel, y me dicen, es que andabas de viaje. Pero eso no tiene nada que ver porque, o sea, soy su presentador, muchachas, ténganme cariño. Y ni siquiera un, ni siquiera un pastel. Sácanos el DPI, por favor. Yo sé que estaba de viaje, pero aunque sea al regresar, decir, bueno, mira, Billy, estabas de viaje, pero aquí está tu pastel. O aunque sea que me dieran el vale del pastel en dinero y les traía la factura. Mira, pero vení porque aquí... ¿Pero qué es esto? Este sí es el tuyo, mira. Y de básquetbol, porque obviamente sabemos lo mucho que te gusta. Así que, Billy, es mejor tarde que nunca. ¡Feliz cumpleaños, amigos! Me puedo dar esta pelota. No tengo pelota. ¡Ay, qué alegría, qué felicidad! De verdad que no puedo. Con las emociones, amiga. Y Jenny Pataki, que se iba a ir, yo sabía que no se iba a ir. No, no, no se va Jenny Pataki. Not yet. Cuando ella me dice, feliz cumpleaños, yo le digo, ¡ah, qué guap! ¿De qué está hablando? ¡Ay, qué alegría! ¿Y qué? Entonces ya puedo celebrar. Pues sí, ya. Feliz cumpleaños. Esperamos que tengas muchas bendiciones derramadas este año, que ya está pronto a terminar. Y bueno, el cumpleaños de Billy es en enero, así que no lo vaya a felicitar, pero... Mínimo, mínimo. No se podía ir el año sin esto, pues no podía. De verdad. Es más, ya casi vamos a celebrar tus 30. ¡Ah, la verdad! ¿Verdad? Ni digas cuántos yo. Si entré aquí a los 24. De veras. ¿Cuántos tienen 24 aquí? Nadie. El Porto. 24, imagínense. De carrera. Y a su edad, a su edad, yo entré aquí mucha y ya tengo casi 30. Y ya te quedaste pelo a no, ¿verdad? Ajá. Todo lo que pasa. Y ya hasta pelón y todo. O sea, pero es una bendición. Gracias por este cumpleaños. Está bien, yo. Que no te lo esperabas, pero bueno, así como todos no esperábamos esta sorpresa, nadie, nadie se esperaba que el papi esté inseguro. El papi está afrontando inseguridades personales que obviamente ponen en duda el cómo está jugando. Y es que para el papi, el combatiente del año, no es normal verlo inseguro. ¿Ya dice Limón? No, la verdad es que yo se lo hice a papi. Eso le iba a pasar. Ya no voy a decir nada más, ¿por qué no? Pero dijiste, de la calle vendrán y de tu casa te sacarán. Ay, ay, ay. Ana Paula dice que el equipo azul se los quiere llevar todos. Se quieren llevar a Megaman, se lo quieren llevar al papi, siempre metiendo cizana. Mira, si me dejaran Angelito, con Angelito sería feliz y les demostraría muchísimo aquí. Y mira, Ana Paula, esta niña que miras aquí, chapincita, pequeñita, aunque la mires flaquita, esta tiene el cuádruple que tú. Ay, vamos a un corte comercial. No le queda el short. No puede ser. Ya venimos, ya venimos. Las inseguridades de Eduardo García Chiqui Papi están afectando su rendimiento en el equipo naranja. A vos, a vos nada se te puede decir, papi, porque siempre te clavas, siempre te clavas. Para un combatiente experimentado que ha sido premiado por revelación de combate Guatemala, eso viene a caer demasiado bajo. O sea, sí perdemos por él, obviamente, pero es nada más por su inseguridad, nada más le estamos dando apoyo de que sea un hombre más seguro, nada más. Esta noche conoceremos todos los detalles de esta crisis competitiva cítrica. Jueves 31 de octubre, el equipo azul tomó la llave número 2. El equipo azul tiene 10 segundos para escoger el número de llave que deberán guardar hasta el día que se abra esa maleta. Número 2, jueves 7 de noviembre, fue el equipo naranja quien se lleva una llave y se decide por la número 4. Escojan una llave. La agarró Ana Paula. La 4. Ahí está. La agarró. ¿Qué número escogiste? La 4. Esta noche de jueves, uno de los dos equipos tendrá la oportunidad de escoger una llave más. Y las consecuencias de dicha decisión podrían ser favorables o nefastas. Jueves de maletines, la siguiente llave. Esta noche, no te lo pierdas. ¡Cumpleaños feliz! Así de feliz, Pavo, pero mira, los maletines aparecieron y ya solo quedan dos maletines, el uno y el tres. Mira, y como cosa rara, si lo leemos juntos sería un jueves 13. Pero hoy, hoy se va un maletín y como usted sabe, no tenemos ni la menor idea si son buenas o malas noticias, pero un maletín ya lo tiene el equipo azul y otro maletín lo tiene el equipo naranja. Mira, yo a toda esta creo que decidiría mejor no agarrar ningún maletín. De verdad. Es que, ¿y si es algo malo? No, pero también puede ser algo muy bueno. O sea, podría ser ahora que viene el aguinaldo, puede ser triple aguinaldo. Imagínate. Claro, y solo para una persona, no para el grupo entero, o sea, sería muy bueno. ¡Qué situación! Pero hoy hay maletines, ¿quién se llevará el otro maletín? Usted tiene que quedarse en sintonía con nosotros para saber quién se lleva ese maletín. Mientras tanto, nosotros estamos listos para el primer juego de la noche. ¿Con qué vamos, señor Laoz? ¡Rally La Maya! ¡Rally La Maya! ¡Rally La Maya! Estamos listos por allá. ¡Poli! ¡Apareciste, Poli! ¡La Poli! ¿Cómo estás, Poli? Bien. ¿Cómo has estado? Contenta de estar aquí de nuevo y a darlo todo. ¿Hoy estás lista para darlo todo? Bueno, siempre has estado lista. Bueno, voy a dar más de lo que ya demostré, porque yo creo que toda la fanaticada y la gente se dio cuenta que yo puedo jugar y puedo estar a la altura de todos los juegos que estoy aquí. Bueno, la Poli, usted, el que la conoció, sabe que es una máquina. Así que estamos casi listos. Iniciamos la competencia en tres, dos, uno, combate. ¿Qué hacemos aquí? Ay, Dios mío. Permiso. Ay, ya sabía yo. Arrancaron los chicos y se metieron a la malla y obviamente salpicaron ya a los conductores. Viene ahora Axel, viene también. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Bala y una piscina abajo, señor Axel, con cuidado! Ya viene Axel ahora, pasando los andamios. Que te quedas sin marido. Yo creo que podemos ir allá. Ay, sí, ¿verdad? Es una excelente idea. Ya vengan los andamios de los chicos. Viene Axel, viene también Fer. Van casi iguales. Es poca la ventaja de un equipo y el otro. Viene bajando Axel, Axel lleva la ventaja. ¡Qué situación! Mientras todas las porras para los chicos están arriba, abajo del andamio. Y obviamente aquí es un mere que tenga. Vamos chicos, vamos a toda velocidad. ¡Vamos, vamos! Viene con el banderín Axel y ahora sí se dispone a amarrar. Y coloca el banderín naranja. Naranja, viene ahora Fernando. Poca la ventaja y azul. Sale ahora la siguiente azul que es Norma Villeda, señores. Viene azul y ahora Norma está por agarrar ventaja. Azul va subiendo. Empieza ahora azul. Y ya viene sin... ¡Ay! Otra técnica. Ahí va el banderín azul. Y ahí está azul también que dijo que no quería mojarse los tenis. Vamos a ver si lo logra. Mentira. Se moja los tenis. Norma viene para abajo. Y con la técnica de Axel que casi termina la piscina. Ya viene Norma Villeda ahora. Debajo del andamio. Va para arriba. Empieza azul. Va con el primer andamio. Y empieza Norma también con el primer andamio. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Viene ahora Norma. Viene ahora azul. Van casi iguales. Norma la está alcanzando. La está alcanzando. La está alcanzando. Viene casi iguales. Sale azul. No se deja alcanzar azul. Viene Norma Villeda. Sale azul. Sale Norma. Entra azul. Entra Norma. Es poca la ventaja. Parejita. Y ahora sí la alcanzo. Oh, oh. Vamos, vamos. Quiero aprovechar para mandar saludos a todos los que me han escrito. Felicitaciones en el Instagram. Muchas gracias. Casi iguales y naranja azul. Y ahora salieron los chicos. Por el equipo azul está el tigre y el equipo naranja está el papi. Viene el Tiger. Limón. Quítese de la cámara, señor. Gracias. Viene el papi. Las inseguridades del papi. Pero, ¿qué es esa técnica tan extraña? Ahí no me pareció nada inseguro. Me pareció inseguro lo que estaba haciendo. Qué barbaridad. Es la técnica Sutra, se llama. Sí, ya vi. Esa no me la enseñaron. Vamos, chicos. Viene ahora el papi. Viene ahora también el tigre. El papi viene con ventaja sobre el tigre. ¿Qué es esto? Las inseguridades del papi hoy no se están demostrando. Miren, eso va bastante bien. Pero viene el tigre también. El enamorado. El enamorado y el inseguro. Y ahora parece que el inseguro está colocando el banderín y toca campana naranja. Viene ahora Ana Paula. Azul. Sale la poli ahora, señores. Miren esto, Ana Paula y la poli. Uy, justo lo que Limón quería ver. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Como dijo el lete azul, que ella es tres veces no sé qué más que Ana Paula. Ay, Dios mío, pero ¿qué es esa técnica? Ay, no. Sale Ana Paula, viene la poli. Y para todos los que querían ver a la poli jugar, ahí la tienen en su primera competencia. Ahí está. Mira eso. Ana Paula y al Zay. Con uniforme de fútbol y todo. Vamos, chicas. Viene Ana Paula, viene la poli. De repente Norma se ve muy alta, dicen. Totalmente. Viene Ana Paula, las últimas son las chicas. Aquí se va a definir la situación. Pero la poli va bastante bien. A punto, a punto de alcanzar la Izzy. Ana Paula comete un error, la poli puede que lo logre. Viene la poli, viene la Paula. Ya es más ventaja la del equipo naranja. Vamos, chicas. Ahí, el Manchester City, el uniforme y todo. El Chelsea. Ana Paula, coloca el banderín y corre a tocar campana naranja. Viene la poli también tocando. Ok. Ay, ay, ay. Coloca el banderín y toca. ¿Qué pasó, Dimoni? ¿Qué pasó? Azul se tiró del primer andamio, no tocó. Ay, ay, ay. Ay, Azul. Que Azul se tiró del primer andamio. ¿Habrá una queja por acá? No, te digaste si Azul se tiró o no. ¿Vemos repetición? Veamos la repetición. ¡Qué nervios! Ahí viene Azul. Ok, la tenemos bajando del andamio. Tendremos otra toma. Ay, ay, ay. El papi dice, ¿qué están viendo? Aquí no pasó nada. No, no veo nada. Tenemos casa llena hoy, señores. Bienvenidos a toda la gente que pudo venir hoy. Si quieren venir a ver el nuevo set, pues que solo venga. Sí, a los que han preguntado, exacto, es completamente gratis, solo tiene que venir. Véngase a ti antes de que empiece el programa, nada más para que haga la repetición. Ahí vemos la repetición de Azul. Si tocó o no tocó. Estamos analizando la repetición. Muchas gracias, señor. La voz. Viendo cada peldaño, si lo tocó correctamente. Y voy a llamar al centro. ¿Qué pasa bien? Azul. ¿Qué, Ana Paula? O sea, está la evidencia que ella no tocó. Y yo le digo, no, o sea, no tocó. Ella sí sí tocó. O sea, ella no tocó. Hay que ser realista que no tocó y punto. Y se enoja por eso. ¿Por qué te pones así? Primero no tocó y por segundo sí tocó. Pero no entiendo de qué lado está Jenny. Hay veces que ella ha tenido errores y la hemos cubrido para que no nos quiten. No la hemos cubierto. No la hemos cubierto para que no... Pero podemos... Esta mujer creo que se quiere ir para el equipo azul. Ya no quiere estar para el equipo naranja. Si no quiere estar con nosotros, anate para aquel lado y listo, Jenny. Basta. ¿Qué dice Pegaman? No, no sé. ¿De qué lado está Jenny? Contestá eso nada más. No, nomás quédate allá sin hacer nada porque nosotros estamos compitiendo también. Y estamos haciendo bien. Ni siquiera en la toma se alcanza a ver si toca o no toca porque parece que sí tocara. Entonces tú no tienes por qué asegurar que no tocó porque sin embargo eres del equipo naranja. ¿Qué dice? ¿Cómo? Uno no debe de hablar de su casa aunque se esté cayendo. Jenny Pataki, el equipo se te fue encima, hermana. Simplemente creo que hay que ver la evidencia porque se ve ahí. Estoy tranquila, le digo que no lo tocó. Se ve que no lo tocó. Jenny, realmente si querés irte, estar con limón, anda tranquila. ¿Por qué dicen esto? O sea, es su actitud, Jenny, es su actitud porque en otras ocasiones, en otras ocasiones nos hemos cubierto. Y sin embargo, vuelvo a repetir, no se ve en la repetición si toca o no toca, no se ve. Azul Grantón. ¿Viste azul lo que ocasiona? Es que de verdad. Bueno, ahora sí, azul. ¿Tocaste o no tocaste? Señorita azul. Ay, Dios mío. Usted se ha caracterizado por ser una persona frontal sin temor a nada. ¿Tocó o no tocó? Mira, Jenny, calmate primero. Habla bien. Sinceramente, en el juego, o sea, durante el juego yo no me acuerdo si lo toqué o no. Si están diciendo que no lo toqué, está bien, no lo toqué, pero sinceramente, de corazón lo digo, no lo recuerdo. Muy bien. Vamos a analizar otra repetición. Ok. Desde otro ángulo. Veamos, señores. Ay, ay, ay. Tal vez aquí se ve bien, imagínense, hubiese dicho que sí, que no, que uy. Por eso hay que decir la verdad. Bueno, siempre hay que ver las cosas desde otra perspectiva y eso es lo que vamos a hacer con este otro punto de vista. Así que, si tenemos la repetición, nos va a ayudar a aclarar si tocó o no tocó. Pero, Pau, el equipo naranja se le fue encima a Jenny Pataki. Pero es que no se puede ir uno de los días que ya las cosas cambian así demasiado. ¿Qué pasó? Si tanto, tanto que respetaban a Jenny y ahora que se vaya con el asunto. Veamos la repetición aquí. Ahí viene. Ahí estamos viendo. Casi no se ve, pero ahí está. Sí. Se ve el último, o sea. Ajá. Vamos a ver. Perdón, pero desde mi punto de vista creo que sí toqué el último. Bueno, ¿qué dice por acá el señor compadre, José Witt? Y la producción. Y todo el mundo. Ok, el D de naranja quiere dar su opinión. Ok, creo que es una regla al momento de subir la red, tocar el primer cuadro y al bajar también el primer cuadro. ¿No? Ajá, ¿y qué? Vamos a volver a ver la repetición de azul. Fernando al inicio no lo toca. Ok, vamos a ver también. Vemos la repetición de nuevo, viene azul por ahí. El andamio de Jenny se llama este. El andamio de la discordia. Toca uno. Y ahora. Pues, pues el pie se ve que... Ay no, qué horror, no sé. Ok, ¿qué dilema? Yo tengo una decisión. ¿Cuál es, señor, la voz? Hasta el DT lo están sacando de sus casillas, señores. Pero al naranja. Ay, ay, ay. El señor, la voz sigue en la decisión. Entonces, Jenny Pataki, según la repetición, ¿toca o no toca? O sea, por lo que estás viendo y siendo sincera y franca, ¿toca o no toca? No, no, no lo toca. ¿Qué dice azul? Según lo que veo en la repetición, no es que lo toqué, pero lo rocé. Pero Jenny, déjame hablar. ¿Está bien? Si producción dice que no lo toqué, está bien, lo acepto. Pero que lo vea producción, que son los que más saben y los que están viendo las repeticiones. Entonces, si no lo toqué, lo acepto y me hago cargo, está bien. Pero por lo que yo veo, lo rocé. Ok. Jueves de roce. Y de maletines, más adelante. Pero entonces, no está la regla, porque rozar no es tocar. A ver, cuando yo, en tu equipo también rozan las personas, no lo pisan. Señora DT, ¿en qué pasa? A veces solamente viene el PUC y rozan. Señora DT, ¿en qué pasa? Y tú lo sabes, porque yo también estuve en el equipo azul. ¿En qué pasa? Y yo sé que... ¿En qué pasa, señora Show? Porque ahorita estás haciendo show. Y lo primero, tu DT pidió la red. Por favor, vean cómo hacen los azules que también rozan. Y me pueden poner todos los anamios. Bueno, ya señores, por favor, ya. Esto tampoco es mercadín. Gracias. Un delfín para todos. Pero bueno. Ay, Dios santo, señó la voz. Puedo conversar con Ana Paula. Vení para acá, porque tú estuviste en el equipo azul y ahora estás diciendo que estuviste ahí. ¿Qué viste y qué escuchaste ahí? Que ahora estás diciendo, yo sé cómo es el equipo azul. ¿Cómo eran las cosas allá y ahora cómo se aplican por acá? Porque cuando ellos juegan, no necesariamente, las chicas también, no necesariamente tocan los andamios, lo rozan. Se viran y simplemente tocan el segundo andamio y el primerito simplemente lo rozan. ¿Dónde, qué pasa, cuándo, no veo? ¿Dónde, qué pasa? Búscala en YouTube y la traes mañana. Vamos a ver. Ay, Dios. Ay, ay, ay. ¿Aceptas el reto? Que sí, dice, mañana. Acepta el reto, dice. A buscarla en YouTube y lo trae mañana. Tal vez tus pasadas, pero en la historia no. Los fans naranja, por favor, escríbanme a mi Instagram, APRD5, y vean cuando juegan los azules, cuando rozan los andamios. Voy a leer todos los directs de esta noche. Ya. Ok, quiero ver ese peldaño rosado. Ay, ay, ay. ¿Qué es la situación? Entonces, Jenny, ¿toca o no toca, Jenny? Ay, mira, yo ya dije mi punto de vista. Pero decime otra vez, porque hay gente que se enganchó ahorita y dijo de qué están hablando. ¿Toca o no toca el andamio? Mira, yo no estoy a favor de, o sea, sí estoy a favor de mi equipo, es obvio, pero igual Azul se lo hizo mal, no hizo bien el recorrido, porque es lo que es. Entonces, ellos se enojan porque no digan la verdad. No hay que mentir cuando están las cámaras viendo todo lo que... Ok, ¿y cómo es el recorrido? ¿Hay que rozar o tocar? Hay que tocar los, o sea, todos, los tubos, los pendeños, cualquier cosa que haya. Guacho, ¿qué pasó, guacho? Venga, denme permiso aquí. Guacho, ¿cuál es la regla, hermano? ¿Tocar o rozar? La regla es tocar, pero si rosa un poquito, cuenta como vale. Igual me molesta que Jenny ha tenido miles de errores y ha dicho, chicos, creo que no se dieron cuenta y nosotros... Pero antes de decir eso, la regla es tocar o rozar. Tocar, ok. Pero hay ocasiones que hasta a mí me ha pasado que he rozado y no ha pasado nada. O sea, tranqui, se rosa, se toca y vale igual. Pero molesta la actitud de esta señorita porque ella ha tenido miles de errores y dice, chicos, me equivoqué, pero no se dieron cuenta. En este momento, si la seguíamos remando, quizás el equipo voy a llevarse a la competencia, pero ella está desconocida. No sé quién es Jenny Patek en este momento. Me parece que se le está pintando el color y su mundo de color azul y me molesta muchísimo. ¿Crees que está metiendo el amor en el trabajo? La verdad que sí. Como está ahí sentadita sin tener esa euforia de competencia, creo que se le está robando más limón con el amor que el amor al color naranja y al equipo. Porque, decime la verdad, Jenny, ha pasado un montón de momentos que has tenido problemas. No has tocado algún peldaño, te has olvidado de pasar una liana, un aro y has tenido problemas. No hay quejas, no dicen nada. Si el DT azul no ve, me quedo callada y no hago nada. Pero ellos sí lo vieron, producción también lo vio. Y si yo vengo, venimos y mentís, ¿qué pasa? Mentimos todos, ¿verdad? No, no, no se trata de eso. Porque te hemos respaldado siempre como equipo y ahora nos está faltando el respeto. No, 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 no. Y la o sea, jugaba bien y ya fue. Tú hubieras quedado callada y listo. Y capaz que la ganábamos y listo. Y se acababa todo. ¿Quién siempre quiere dejarme mal con el público? De que quiero ser azul. No, 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 no. Yo quiero ser allá. O sea, nada que ver. Ustedes son los que están hablando. No es así. Vos sola te buscás el pozo, nena. ¿Qué pasó, Ana Paula? ¿Qué pasó? El equipo naranja no te está dejando mal. De tu misma boca estás diciendo que cuando tú has cometido un error, has dicho que no te digamos nada. Entonces, lo que me molesta es por qué te quieres hacer la leal con el público y con la producción cuando también has sido una tramposa. Y como nosotros no te hemos querido vender ni hundir porque amamos el equipo, nos hemos quedado callados. A ver. ¿Y por qué tienes que hacerle esto a Azul? Simplemente porque desde la vez pasada le tienes una bronca a Azul que le dices que no compite y tantas cosas. No sé por qué lo haces. Bueno, ¿qué pasa si ponemos a opinar al público y a la fanaticada naranja de qué piensa? Y le tomamos una fotografía a Jenny, la subimos a las redes, y que la gente pues opine también en las redes sociales porque son parte del equipo naranja. A ver qué dicen. Axel está ahí, va a hablar antes. ¿Qué ibas a decir, Axel? No, simplemente decirle a Jenny que su relación la puede dejar de 8 a 10, que se ocupe el equipo y después listo. O sea, el limón lo puede tener todo el tiempo, pero que ahora se enfoque por favor y que apoye el equipo. ¿Te das cuenta que ahora tú sos el culpable de todo lo que está pasando con Jenny y ahora Jenny es la que quiere estar en el equipo Azul? ¿Es eso lo que ve tu corazón? Lo que veo es una gran hipocresía de parte de Ana Paula, su amor a primera vista. Llegó a Combate Guatemala y se enamoró de eso, pero qué bien. De ahí llega a Combate Guatemala y se enamora de Axel. Llega al equipo Azul, ¿qué? 15 días. Y se enamora del equipo Azul. Llega otra vez 15 días al naranja y se enamora del equipo naranja. Simplemente ella es una showdown. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Para empezar, ¿qué es showdown? ¿Qué es eso, ven? Es su apellido con el show. O sea, ella es su show. Ah, showdown. Ah, ok. Eso sí me parece ser poco hombre de limón, de hablar de las relaciones de una mujer. O sea, ¿por qué se tiene que meter en la relación de una mujer? Pero no, Axel, ahí sí que tú siempre estás metido en relaciones. O sea... Poco hombre sos vos que dejas a una mujer. Le prometes, ay, te amo, Samara. Quieres ser mi novia de la nada. Eso es ser poco hombre. Si no sabe cómo son las cosas, por favor, no opine. Yo estuve en el cuarto de Casa Combate cuando usted con el señor Matías dijeron, ay, yo quiero hacer relación, un show para ahí subir los cuantos seguidores. Y yo lo digo de cara. Ay, 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 ¿qué es esto? O sea que la relación entre Axel y Samara era un show de parte de Axel. Eso no lo sospecha. Ay, ay, ay. La cámara de contenido se va a quedar ahí con los chicos. Ya acabó, ya acabó. Matías quiere hablar, pero la cámara de contenido va a estar encima porque hoy los quemaron, señores. Señor, la voz, mejor cuéntenos cómo quedó esta competencia. Ya puede llegar a su lugar. Si es esta competencia. Qué válida. Como se los han dicho en reiteradas ocasiones, en reunión de juegos es una queja no vamos a hacer un corte. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Vamos a un corte. Las inseguridades de Eduardo García Chiqui Papi están afectando su rendimiento en el equipo naranja. A vos, a vos nada se te puede decir, papi, porque siempre te clavas. Siempre te clavas. Para un combatiente experimentado que ha sido premiado por revelación de combate Guatemala, eso viene a caer demasiado abajo. O sea, sí perdemos por él, obviamente, pero es nada más por su inseguridad. Nada más le estamos dando apoyo de que sea un hombre más seguro, nada más. Esta noche conoceremos todos los detalles de esta crisis competitiva cítrica. Estamos de regreso aquí en combate. Si usted se quedó picado de qué sucedió en el bloque anterior y todo lo de la competencia que fue un mere que tenga, que hasta salió a luz. La relación entre Axel y Zamana, pues, vea lo que sucedió. Ahí viene Azul, piden la repetición y esa es la pasada de la discordia, donde Azul viene, baja el pasamanos, perdón, el andamio y no se sabe si toca o no toca. Y ahí vemos una toma abierta donde se ve entre sí o no, pero, Angelito, venga acá, Angelito. El chico Ibiza, ¿ya está listo para irte a Ibiza? Ay, qué rato, papá. Ya lo sabíamos todos. Pero mira, hermano, en tu tiempo, en tu tiempo, te voy a preguntar, ¿era tocar o rozar? Papá, las instrucciones eran tocar y ya no más. O sea, si no tocas, rozás, no vale. No vale, compadre. Ok, así que toca. Bueno, pues aquí nosotros todavía nos quedamos sin saber qué decisión tomó producción y obviamente vamos a consultarle al señor La Voz si ya tienen ese veredicto. Señor La Voz, Ana Paula me está alegando a mí, no sé qué hacer, si irme o quedarme. Mira lo que hace Axel, sí, mi amor, sí, mi amor. No, mi amor, sí, mi amor. Sí, tenés razón, Ana Paula. No, no, es que dice, bueno, señor La Voz, Ana Paula está diciendo que ella dio una queja también, o sea, ¿cómo? Que nosotros dimos una, Rick vio una queja y no la tomaron en cuenta. Bueno, pues que no, no es que no la hayan tomado en cuenta, ahorita estamos en esta. Tranquila, Ana Paula. Primero vamos a ver si es válida, porque si no es válida, ustedes ganan. Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo y hacer trabajar las manitas de los de la móvil, ¿me entiendes? No solo como les gusta trabajar. Ay, ya. Señor La Voz, cuéntenos. Cuéntenos, cuéntenos. El andamio de la discordia. El andamio azul mejor. Esta queja. Pero de azul y grantón. ¿La podemos bautizar así? El andamio grantón. Por favor. Ahí está. Rally grantón. El andamio grantón, señor. Ok. El andamio grantón. De nada, dice azul. De nada. Esta queja es... Ay, ay, ay. ¿Qué es? ¿Qué es? Válida. Queja válida. Ya saben que la regla es tocar, no rozar. Pero... Vamos a ver la repetición de Fernando. Ok, la de Fernando. Vamos a poner atención a ver si él también toca o rosa. Porque aquí se dice todo. Ok, vemos ahí. Fernando viene. Ahí está la repetición. Entonces, mi señor Richard. Ah, yo y el primer peldaño, ¿no? Pero terminemos, terminemos de ver. Vamos a ver. El último. Y se detiene y... Entonces es... ¡Señor! Es una queja no válida. ¿Qué quiere decir eso, señor La Voz? Rally La Maya es de color... ¡Azul! El equipo azul. Se lleva la competencia. Vaya rally grandón que nos ha sacado las ganas. Y el equipo naranja parece no disfrutarlo a pesar de que el rally ahora tiene el nombre de una del equipo naranja. O sea, eso es muy importante. Pero bueno, señor Billy, ¿qué consejo nos tienes? Un consejo para toda la familia que es de protección porque Raid Casa y Jardín Eucalipto Aerosol se protege a ti y a los estudios matando a los mosquitos que pueden transmitir el virus de dengue. No permitas que ellos acaben con la salud de los que amas y con tu tranquilidad. Mejor acabalos con Raid Casa y Jardín Eucalipto Aerosol. Así que usted compre su Raid y va a poder protegerse de los mosquitos que causan dengue. Así que todo el mundo a protegerse. Pero ahora, como es un puerto comercial, regresamos con más aquí en Combate a la Nueva Era. Los estudios de Combate a la Nueva Era se llenaron de alegría, esplendor y colorido al ritmo sensual de los movimientos de azules y naranjas en Gran Batalla de Zamba. Combate Me sentí cansado, me sentí increíble, me la pasé bastante bien, así como ellos dijeron, me la divertí. Hacimos mucho para este show, así que estamos súper felices, gracias. Me encantó, esto es un movimiento de pies, caderas, brazos, todo. Espectacular. Me sentí súper feliz porque todo salió tal y cual lo habíamos ensayado, así que muy satisfecho. Sí, 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 sí. Combate Creo que la energía fue el tope, yo solo estoy contento con el resultado. Estábamos muy nerviosos porque pensamos que no iba a ser de aceptación para el público, así que estamos muy contentos porque por lo menos sabemos que le gustó. Me sentía nervioso por los pasos, pero de verdad que quedó increíble y orgulloso de todo mi equipo azul, de verdad. Pues la sonrisa nunca nos la quitan, la sonrisa siempre la damos con muchas ganas y al final hacemos todo un buen trabajo que se ve en nuestra energía. Y esto fue el reto Zamba. Al final de la noche, el jurado calificador le otorgó la victoria al equipo cítrico, obteniendo así 800 valiosos puntos que le permitieron llevarse la noche en competencias. Me gustó mucho Samara. Y yo me inclino por el equipo. Naranja. El equipo. Naranja, señores. El equipo naranja. Y felicidad azul también. Estuvo muy bueno. Estamos muy felices de haber ganado este reto. Le pusimos el corazón. Pusimos mucho empeño en la coreografía, en hacer los trajes, en buscar los trajes más lindos. Así que muchísimas gracias al jurado que nos apoya. Estamos muy felices. ¡Vamos! Avena Cuáquer con NutreMás Ayuda a prevenir la anemia La buena suerte hay que salir a buscarla como el nuevo afortunado ganador de 25 mil quetzales. Juan Osorio, ¡Felicidades! Primeramente agradecido con Dios, ¿verdad? Y feliz, emocionado. Porque es primera vez que gano. Insto a todas las personas que esto es real y yo me gané 25 mil quetzales. Gracias, tirito de la buena suerte. ¡Un tirito de la suerte! Oralzone alivia las molestias producidas por aftas, llagas y ulceraciones bucales. Por su acción analgésica, antiinflamatoria y antibacteriana, alivia el dolor y facilita la cicatrización. Oralzone, tu boca lo pide a gritos. Amigos, estamos aquí porque ya en pocos días va a terminar esta batalla de Territorio de Sabores. Así es, el 16 de noviembre termina este emocionante duelo entre Fanta Morazul y Sprite Lima Limón Hierbabuena para conocer cuál será el nuevo sabor del próximo año. Aproveche y compre Fanta o Sprite con tapa María e ingresen los códigos en territoriodesabores.coca-cola.com. Voten, aún hay cuatro vías a un concierto en Colombia y muchísimos premios más. ¿Y tú? ¿A qué bando perteneces? Tu vida al máximo se trata de vencer grandes obstáculos, cumplir grandes proezas, de nunca perder las fuerzas, hasta de lanzarte al vacío cuando sea necesario. Vivir la vida al máximo se trata de poder seguir disfrutando de esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Por eso, Condrox no solo alivia el dolor articular, sino que trabaja sobre la zona afectada, curando el cartílago dañado para que tus articulaciones se recuperen, permitiéndote volver a disfrutar de las cosas que más querés. Un sobre de Condrox al día puede cambiar tu vida. Nunca es tarde para compartir. Compartir felicidad, compartir historias, porque siempre hay motivos para compartir. Compartir con amigos, compartir en familia lo que más te gusta. Nueva piccola en lata a solo tres quetzales. Nos vamos a jugar la culebra. ¿La what? La culebra. Ahí estaban diciendo que aguas que en este juego la culebra de Jenny podría jugar. Así dijo ella, así dijo. La culebra. Si te pica en mi culebrita. Esa no me la teme, esa la otra. ¿Cuál? La de Culebra Cascabel, nada más. ¿Cuál es la culebra Cascabel? DJ Alan, no conoce la culebra Cascabel. Mirá, ahí en el repertorio del año 60. Búscame la canción a Paola, porfa. Dos mil, dos mil algo. Antes de Cristo. Así, algo así. Grocero. Mejor vamos a jugar, que los chicos ya están listos y contamos en tres. Dos. Uno. ¿Qué comes con bache? Qué barbaridad, en serio. Con uno no hay respeto aquí. Salieron los chicos a toda prisa y ahora sí entran en esa ratonera, pero de una manera vertical. Púchica, mirá, Jorge. Mirate a Megaman, como que es una culebra, literalmente. Es que Megaman le favorece, obviamente, el tamaño de la ratonera y el tigre, pues, sabe hacer de las suyas y ahora están en ese zigzagueo que empiezan. Ah, no, es culebreo eso, ¿verdad? Jenny, ¿podría donar tu silla de ruedas a Paola, por favor, por la edad? ¡Ay, vamos, chicos, para arriba! Este juego, si no lo había visto, el rally de la culebra. Rally culebra. ¡Ay, ay, ay, ay! Azul. Viene ahora Norma y viene por allá. ¡Ay, ay, ay! Norma ya viene con ventaja, señores, ¿qué es esto? Ana Paula versus Norma y Norma ahora la alcanzó. Van parejitas las chicas y empiezan. Ahora sí. ¡Y la pasobra! ¡Ay, ay, ay! Viene Norma, empieza a saltar el pasamanos. ¡Qué competencia! ¡Qué nivel! ¡Qué día! ¡Qué noche! ¡Qué programa! ¡Qué jueves! Y ahora sí van para arriba las chicas. Vamos a ver quién logra alcanzar esa campana de primero. Parece que va a ser Norma del equipo. Azul. Azul. Azul, azul. Y salió, me parece que este es Ángel. Naranja. Junto con Matías del equipo Naranja y ahora sí están en la ratonera de una manera sumamente complicada. ¡Híjole! Tenemos a Ángel ya en el set haciendo la culebra. ¡Vamos, chicos! Viene Ángel Puchica. ¡Mirá eso! Volando viene, volando. ¡Qué sé! ¡Guau! ¡Mirá! ¡A pensar de estar fuera en competencia! ¡Y ahora viene el guacho! ¡Ángel guacho! ¡Viene el guacho! ¡Viene Ángel! ¡Ay, ay, ay! ¡Van casi iguales, señores! ¡Se traba Ángel! ¡Ay, ay, ay! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Nobregante! ¡Viene Samara y viene Azul Grantón! ¡Mirá! ¡Eso sí estuvo intenso! ¡Vamos a ver cómo le va a las chicas que ya están saliendo ambas de la ratonera y se dispone a hacer el culebreo! ¡A ver quién toca primero! ¡A ver quién toca primero! ¡Una Pitón Albina y una Black Mamba! ¡Ay, Billy! ¡En serio! ¡Vienen las chicas saltando! ¡Y ahora sí! ¡A ver quién llega primero! ¡Porque esta parte es la más complicada! ¡Ellas definen! ¡Alcanzaron a subir! ¡Ahora Samara! ¡Será que Azul se deja vencer! ¡Viene Samara! ¡Viene Azul! ¡Quién llegará antes! ¡Bancas iguales! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale! ¡Azul Naranja! ¡Señor La Voz! ¿Quién se lleva esta competencia? Parece que Azul quedó lastimada. Ahora vamos a revisar a ver si ella está bien. ¡Go! ¡Eso no existe! Yo me quedé con la duda de esa relación que para uno era un show y para la otra chica era amor. Como no estabas enterado ¿cómo vas a creer? Imagínate eso. Si las redes lo decían. Pero ¿qué harías tú? Ah, no, yo no. Si tú estás enamorada y el otro jugando al amor por seguidores. No, 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 no. Eso es inconcebible. Ahí tenemos la repetición de las chicas donde definen esta competencia y para que no exista la menor duda producción está revisando ese video de la manera más detallada. Que no quede huella, que no y que no. Y mi canción, ay no, DJ Alan, la de Culebra Cascabel, así, en disco. Díaz, esta competencia es de color azul. El equipo azul se lleva esta competencia, señores. a, 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 azul, a, a, azul, la de la palina. Azul, hey. Azul, hey. O sea, mano a la pantera llegaste antes a esa campana. Veníte para acá. Increíble. Llegaste antes a la campana, pero mirá, salvada por la campana. ¿Era show o no era show? O sea, para ti era como amor, pero para el otro lado era show. ¿Tú qué crees? Todo era show. ¿Así? Pero lo descubriste o tú también estabas haciendo show? Yo también quería seguidores, ¿o qué? O sea, ¿qué ha seguido? ¿Ena enamorado perdidamente de Samara? Estabas o no estabas enamorado, te pregunto. En su momento, ¿verdad? Para que Ana Paula no piense mal. Mirá la cara a Ana Paula. En dos semanas, obviamente que uno no se puede enamorar. Pero porque si eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Que le digas te amo porque pasábamos momentos lindos. Mira, te digo la verdad, era una relación verdadera. Yo sentía celos por cada cosa que ella hacía y eso, por eso me fui alejando de ella porque ella quería ser libre, no quería tener una relación entonces yo dije bueno, chau. ¿Y por qué dicen entonces que hay testigos o mejor dicho Limón dice que te oyó con Matías diciendo que simplemente era show por conseguir más followers? Eso es mentira del señor de este Limón. Claramente no sabe qué hacer, no sabe qué decir entonces larga cualquier cosa. eso es mentira. Qué situación, mira, uno se puede enamorar en un segundo. Yo a veces pienso que es mejor no saber. esa criatura ¿Cuál? Tuvieron una criatura. Del vientre uno se enamora más en un segundo. Pero bueno, gracias Amara, gracias Arcel. Lo importante es que los chicos tengan claro que este viernes o sea mañana hay feria, chirmolitos. Chirmolitos de regia, qué delicioso, a solamente un quetzal y esto, ¿dónde lo pueden usar, Paola? Miren, lo pueden usar en tortilla con carne, arroz blanco, doblada, chile relleno, huevos estrellados, revueltos y hasta duros con nachos, con chucherías, papalinas, plataninas, chicharrones, galletas saladas, pollo frito, asado, atún, chuchitos, tortitas de carne. La verdad que es un acompañamiento para todas las comidas, práctico de fácil uso, muy chapín, económico, con mucho sabor y un toque picante. ¿En dónde lo encuentro? Pues en cualquier tienda de barrio y cuesta tan solo un quetzal, así que usted adquiera su Chirmolito de regia y mañana hay Feria Chirmolito y uno de estos chicos pues estará allí en esa Feria Chirmolito disfrutando de las deliciosas comidas gracias a... Gracias a regia y a ver, los detes también a quién eligen, pero ojo, quiero saber dónde está el papi. Papi. Venga, papi. Ven, papi. Papi, papi. Con todo respeto, papi. Papi, chulo. Me voy y dicen que estás como desganado, como desmotivado y ahora que regreso yo no te veo así. ¿Seré yo, maestro? Usted dígame, maestra. No, ¿qué es lo que está pasando, papi? No, el día de ayer fue porque sinceramente en la competencia yo iba concentrado en no cometer errores y eso fue lo que pasó. Pero ¿sabes qué, papi? Lo vamos a dejar hasta ahí, hermano. Porque al regresar vamos a hablar bien con el papi. Miren, hay tanto de qué hablar por aquí que esto va a estar criminal. Así que usted no se despegue, damos un corte y regresamos con más aquí en Combate la Nueva Era. Combate. Las inseguridades de Eduardo García Chiquipapi están afectando su rendimiento en el equipo naranja. A vos nada se te puede decir, papi, porque siempre te clavas. Siempre te clavas. Para un combatiente experimentado que ha sido premiado por revelación de combate Guatemala, eso viene a caer demasiado bajo. O sea, sí perdemos por él, obviamente, pero es nada más por su inseguridad. Nada más le estamos dando apoyo de que sea un hombre más seguro, nada más. Esta noche conoceremos todos los detalles de esta crisis competitiva cítrica. El equipo cítrico se ha enojado mucho luego del desempeño competitivo de Eduardo García Chiquipapi en el juego laberinto. Inicia la competencia y viene el Tiger y viene también el Papi por ahí. El Papi va atrasadito, viene el Tigre con la ventaja, señores. El equipo azul se lleva la primera competencia. Claro, claro. El equipo delantero decimos no para el enojino porque soy el buen competidor que sos. Es nuestro punto de vista desde afuera, siempre tienes que escuchar y meter eso en tu mente. Entonces ya no me pongan de primero, ya. A vos, a vos nada se te puede decir papi porque siempre te clavas. Siempre te clavas. Vos no me digas que lo dejes y vos sos igual. No, porque a él se le van a recalcar las cosas igual que vos porque sos buena. ¿Y cómo no pasa que estamos perdiendo con lo mismo todos los días? Chico, tranquilo, muchachos, por favor, basta. Para un combatiente experimentado que ha sido premiado por revelación de combate Guatemala, esto viene a caer demasiado bajo. Se necesita que se le digan las cosas en la cara para que sienten cabeza y vamos a seguir perdiendo porque hasta ahora solo hemos venido perdiendo. O sea, sí perdemos por él, obviamente, pero es nada más por su inseguridad. Nada más le estamos dando apoyo de que sea un hombre más seguro, nada más. Creo que estoy de acuerdo. Creo que ya no estamos para cometer errores, pero creo que estamos muy avanzados y hay que jugar siempre bien y siempre concentrados. Lo que pasa es que ¿por qué me ponen solo a mí de primero? Lo que pasa es que en esa competencia yo estaba pensando bien en no cometer errores y hacerlo bien, pero cuando cometo errores ahí están todos atacándome también. Si la pierdo, me alean y si la gano, pues no me sé nada, pues por lo menos me da bien hecho o algo así. La final de la primera serie se está asomando en el horizonte y nuestros combatientes deberán demostrar concentración y capacidad total si quieren alcanzar la victoria. ¿Qué situación? Como dijo Mega Man, un combatiente experimentado, revelación, no se puede dar estos lujos, literalmente. Pero papi, ven papi. Venga para acá papi. Porque te pasó la de Jenny solo que en otro día se te fue el equipo encima. ¿Qué más te dijeron papi? ¿O cómo se siente el papi hoy? No, pues desde ayer me siento un poco mal. Ahorita ya estoy más tranquilo ya que he estado, estuve un tiempo también solo para pensar bien en las cosas y en parte tienen razón, pero aparte también tengo yo la razón de que solo a mí me ponen de primero y los nervios caen sobre mí porque la culpa es el primero si gana la ventaja o la pierde. Si la gano, pues ahí miren los demás que hacen y si la pierdo todos pierden por mí. Pero la pregunta del millón papi, sos un combatiente experimentado y eso pues tiene también responsabilidades en el equipo. Si no sos vos ¿en quién confía tu equipo? Porque ganarse la confianza del equipo es que tengan una pieza que van a decir vas de primero porque sos el que va con todo. ¿Cuál es el miedo papi? No, es que yo siempre he tenido mis nervios siempre de ir primero como te digo de dejar ventaja o no dejar ventaja. Esos siempre son mis nervios de equivocarme en algún obstáculo. Así como ayer yo me fijaba bien en no cometer errores y por no cometer errores lo hice un poco despacio. Papi, pero temporada pasada combatiente del año venías volando todas las competencias sobresalías luego te sacaron de la final y vimos otro papi que tenía su lógica de estar desmotivado pero ahora el equipo naranja como que otra vez te está llamando la atención. ¿Será que se quieren lavar las manos nuevamente y no contar contigo para otra final? No, pues ellos ya me habían dicho que sí me quieren en el equipo la verdad es que no los culpo porque la verdad ¿quién no se va a enojar cuando uno pierde? Cuando están estresados de tanto perder como dicen Megaman. Respondré la pregunta de Pau o sea, ¿será que en este momento se viene la final de serie por ejemplo? La primer final de serie y no crees que ya te están como empezando a echar a un lado para estar en la final de serie Megaman y el guacho o el guacho y Axel que siempre jala a su amigo? En la de serie siempre van todos en la de temporada es la que van solo cuatro Ah, muy inteligente muy inteligente papi de verdad que déjame este echarse una mano Bueno, preguntémosle al Dete Naranja Don Rick porque tú dijiste claramente en el video que por culpa del papi vienen perdiendo Bueno, es que él también se echa la culpa obviamente por mí perdimos pero es obvio ¿por qué? porque siempre va desconcentrado Papi, yo te quiero hacer una pregunta ¿qué pasaría si fuera la final en este momento? ¿Vos crees que nosotros al menos yo te elegiría a vos para que fueras uno de los combatientes que fuera a ganar la serie? ¿Te sentirías apto? Me sentiría apto claro que sí ¿Y con la inseguridad que tenés? Me vuelvo seguro en un ratito entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde se compra? ¿Qué dice Fer? Pues si no lo si no lo llevaron cuando él andaba bien imagínate ahora ¡Ay, ay, ay! ¿Eso qué quiere decir? Me comentaban aquí los chicos que si así está el combatiente más ágil más rápido con mayor experiencia ¿cómo estará el más lento? ¿Y quién es el más lento? Según tu experiencia ¿Quién es? Y tu análisis como DT como sea la computadora ¿Para ti quién es el más lento? Equipo ¿Cuál es? Sí, señor Te lo voy a decir mi equipo lo dice yo ya sé ¿Quién es? Equipo ¿Quién es el más lento de los naranjas? ¡Axel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Axel! ¿Qué pasó, Rick? Qué ridículo de verdad pero bueno continuando con el tema de Papi solamente quiero que Papi, por favor nada más despertá porque realmente mucha gente allá afuera quiere estar acá adentro mucha gente quiere venir acá y tener poner atención echarle esas ganas ser un buen combatiente ¿Qué pasa si hoy fueran nominaciones? ¿Crees que te nominaríamos sí o no? Sí Solamente te pido Papi que despertes no estamos en contra de vos somos un equipo y te queremos ayudar nada más es eso no escuché los comentarios de los azulitos por favor porque no dicen absolutamente nada bueno y pregunto en contra tuyo no están están en contra de Jenny no tuyo o sea que de igual forma ustedes nominarían al Papi a pesar de que no es el combatiente más lento del equipo pregunto al DT ¿Qué dice es nada más para que despierte es un ejemplo que si hoy fueran nominaciones ¿por qué votaríamos por el Papi? por andar despistado por andar en otro mundo no sé realmente cuál es el problema del Papi en estos momentos no sé si tiene problemas en su familia problemas amorosos algún problema personal no lo sé solamente acá de 8 a 10 olvídate de todo realmente olvídate de todo es que por eso mismo es que comete los errores porque se olvida de todo pero bueno ¿qué dice el Tigre? lo que yo siento que le pasa a Papi es de que ya va sintiendo la presión creo de que él ya está un poquito acomodado como él sabía que sacaba la ventaja jugaba bien pero ahora como sabe que nos le vamos pegando poco a poco él ya le estamos jugando la mente creo de que él ya no es el competidor más rápido de los naranjas creo de que lo que le pasa a él es de que ya siente la presión y la misma presión de que viene alguien pisándole los talones es lo que le hace jugar mal ok ¿qué dice Mega Man? bueno ya no voy a darle vuelta a las cosas como ya lo que dijeron mis compañeros solo voy a ser puntual en algo creo yo que acá adentro hay una jerarquía y cuando te pasa algo lo que tienes que hacer es dirigirte a tu DT el día de ayer nosotros nos quedamos entrenando como equipo y Papi no estaba en los entrenos incluso Matías tomó un video yo no sé qué esté pasando si tiene problemas familiares si tiene problemas aparte pero él no puede venir a decirnos ahora yo le envié un mensaje a tal persona yo le envié un mensaje a Jenny cuando él tiene que seguir el debido proceso y dirigirse al DT DT tengo ese problema y no voy a poder estar en los entrenos porque todos estamos rindiendo igual entonces yo siento de que ya no estamos a la altura tampoco como yo te lo dije de ponernos nerviosos porque vamos con un rival el día de mañana a mí me toca competir contra vos contra Matías o contra Jorge que yo sé que son personas que en muchas pruebas pueden ser más rápido que yo pero eso no quiere decir que yo me voy a poner nervioso y que no voy a ganar que no voy a ganar no solo es cuestión de concentrarte no se te pide que siempre ganes sino solo son dos opciones o llegas al mismo tiempo que él o le saca ventaja pero nunca atrás eso es lo que uno se tiene que mentalizar y vos como combatiente experimentado ya premiado por tu rendimiento ya esas cosas ya no te tienen que afectar papi y eso es lo que el equipo quiere que vos entendas bueno yo quiero llamar a Ángel Ángel ven acá Ángel mira en tu momento tú estuviste así como el papi y quizá tímido quizá inseguro y todo eso así que tú le podías dar un consejo al papi quizá también de las prácticas motivacionales que ves y videos de YouTube y todo eso o sea porque te funcionó venga o sea a fin de cuentas te funcionó ¿cuántos videos de YouTube al día? unos 10 tal vez motivacionales solo de motivación ¿me entiendes? ok papi el consejo de Ángel ¿qué le puedes decir? no en realidad es que yo veo a papi y veo a una persona increíble o sea yo lo que le puedo decir es que no espere nada de nadie si vas a ganar si ganas contra alguien o sea vos sentite bien no tenés que no tenés la música dice no tenés que esperar nada de nadie o sea esperar que ah lo hiciste bien ah lo hiciste mal no sentite bien contigo mismo que hiciste lo mejor y pues bueno tengo que decirte que sos una pieza que no lo están valorando y pues bueno seguí demostrando porque estás acá por algo y vas a seguir demostrando mucho ¿le podría dar un abrazo al papi? ahí está ahí está son hermanos los hermanos perdidos pero bueno mientras el papi sigue pensando Ana Paula que iba a decir Ana Paula ¿qué pasó Ana Paula? papi mírame de los hombres naranjas ¿quién es el más viejo? o sea ¿quién tiene más tiempo aquí como competidor? yo ¿tú te consideras fuerte? ¿en qué sentido? fuerte en competencias estamos en combate en competencias para mí tú eres el más rápido del equipo tanto del equipo azul como del equipo naranja recordemos que cuando te tocó competir con Jorge tú le ganaste en todos los juegos en llantas no por obvias razones porque es un juego en el que por fuerza va a ganar el más grande o el que tiene más poder sin embargo tú tienes nervios tú no confías en ti y si los azules tanto quieren defenderte no es porque ay papi es bueno es porque te quieren tener allá porque saben tus habilidades porque eres muy rápido y eres mejor que Jorge mejor que Fernando mejor que todos los azules que tienen allá pero tú no crees en ti si nosotros te enviamos de primero es porque aparte de que eres el que tiene más tiempo aquí eres el más rápido y nos puedes dar ventaja en este caso a Azul y a mí que de alguna u otra manera estamos tratando de sacar adelante el equipo tú sabes que yo no soy muy rápida y si tú vas primero me puedes dar un poco de ventaja para que yo o sea para no tratar de perder tanta ventaja entonces por eso te mandamos de primero pero eres el mejor competidor que tiene el equipo naranja bueno ahí está la primera plática motivacional del día de hoy pero queremos invitar Samara se va a quedar con ganas de hablar a cámara de contenido ahí seguirá igual Mati ahí tiene mucho que decir totalmente pero mira ¿te gusta la ropa? me encanta y me encanta ir de shopping estoy segura que usted también y más en esta época de fin de año recuerda que en la moda outlet puedes encontrar la más amplia variedad de vestidos de fiesta de coctel o de gala no importa encontrarás todo para lograr ese look a la moda con esto nosotros pues tenemos que ir a un corte comercial usted no se despegue regresamos con más aquí en combate la nueva era no me quisiera ir del equipo naranja pero si toca pues ni moda solo toca enfrentar y seguir luchando como un combatiente para que cometa un error y después lo quieran echar no, no se vale martes 12 de noviembre azules y naranjas fueron sorprendidos gratamente en rally los vasos con la llegada de los equipos chile toreado y queso fusión de taqueritos le vamos a dar la bienvenida al equipo taqueritos conformado por el equipo chile toreado y queso fusión por favor que ingresen chile toreado queso fusión y se vienen para acá hay solo tres señor porque jugarán mezclados demostrando habilidad y destreza para formar parte de ese equipo viene a favor el equipo taqueritos chile toreado y queso fusión vamos chicas viene chile toreado no se quiere quedar atrás pero ahí va vamos chicas ay 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 se le cae toda la torre se le cae le falta poco y campana si gordamos quien acumula esos 100 puntos que su fusión y el equipo naranja pues emocionado tal vez no se ganó pero a la próxima se va a ganar siempre se le va a echar las ganas y con todo me dieron la oportunidad esta vez fue con taqueritos quien quita de que pueda entrar a combate y pues por ahí me atacaron un poquito los nervios pero creo que para la otra voy a dar al 100 también el pelo cometí el error de no agarrármelo pero para la otra sé que voy a dar al 100% no se ve como como en la tele ya haciéndolo en persona que estuve más cerca de poderlo alcanzar voy a seguir dando lo mejor de mí para yo poder sacar la victoria de taqueritos un poco cansado super reñida la competencia pero nos llevamos la victoria eso es lo importante venir acá y disfrutar y a pasárnosla bien una experiencia muy maravillosa porque desde pequeña soñé estar acá si di lo mejor de mí espero que les haya gustado y muchísimas gracias a taqueritos por esta gran oportunidad para mí nuevos taqueritos queso fusión y chile toreado presentes en la emoción de las competencias de combate la nueva era tuercas contra el tiempo es patrocinado por taqueritos taqueritos vive los momentos más intensos de tu vida vive intensamente cada instante no puedes parar vive tus momentos más intensos con taqueritos de yumis te van a encantar así que usted viva sus momentos pero con taqueritos y de verdad que son deliciosos queso fusión y chile toreado ay no y que bueno que están acá porque en serio están buenísimos miren venga poquita porque yo sé que a usted le gusta pruebe pruebe por aquí tengo yo como que es rico que voy a compartir aquí en todo el set ay pero por qué son para mí ahorita todos los de producción me amaron mira cuando abrí esta bolsa sus caras así de ah y ya que vamos a vivir los momentos pues así más intensamente pues señor la voz cuéntenos cuéntenos de esta competencia esta competencia vale 200 puntos para el marcador de las competencias taqueritos juegan dos hombres dos mujeres inicia hombre taqueritos ok así que chicos taqueritos a posición por favor todos los taqueritos a posición por favor bueno ya entonces se colocan en sus posiciones y nosotros vamos a contarles en tres espérate espérate no no de una inicia hombre taquerito hombre taquerito inicia aquí el momento se vive intensamente ven este pavo para acá antes que nos avienten acá 3 2 1 combate ya salieron los chicos y ahora si vienen los taqueritos a toda prisa a ver si viven el momento intensamente el combate vienen a cerca para arriba una sola mano venga la situación vamos 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 ya vienen los chicos saqueritos chile toriado y queso fusión samaro samaro y papi 2 literalmente es el hermano del papi ¿verdad? si y el hermano de samara o sea y el hermano de samara de verdad ay que cosa la vida te da sorpresas vamos chicos vamos con una sola mano ¿quién termina primero? ¿quién termina primero? ahora sí coloca la tuerca y sale la segunda taquerita música mirate ay paola que lindo nombre y ahora sí cindy y paola cindy y paola viene queso fusión y chile toriado y empiezan a darle la tuerca la verdad que chile toriado lleva la ventaja pero con esa técnica que no habíamos visto entre los combatientes pero en la vuelta pasada chile toriado pues iba perdiendo no perdió no iba perdiendo perdió vamos 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 chicas vamos chicos vamos vamos van a a medio camino queso fusión para medio camino y chile toriado parece que va más avanzada definitivamente va a terminar antes y sigue a ese ritmo totalmente que buena competencia vamos yo dije pensé en la banda entera a punto de terminar chile toriado a punto punto vamos chicos vamos ahora sí sale Fernando del equipo azul 200 200 200 200 puntos 200 al marcador mire que manera la de Fernando ahora sí ha estado practicando para arriba aquí está queridos en todo el set señores equipo naranja lleva 100 ahora sale Axel y ahora está en el pasamanos y a ver si logra alcanzar a Fernando que difícilmente va a poder llegar como está finalizando totalmente totalmente aquí volando casaca la ley vamos son momentos son momentos uy qué situación azul azul sale ahora Norma Villeda sale Norma y empieza en la tuerca mira al parecer los 200 puntos ya como que van teniendo nombre y vemos a un Axel que está cansado cansado de tantos problemas de que lo metan en todas las relaciones de este programa ah no si es que está verdad la nueva la ex que la mentira ay no y la que le falta todavía ay no de verdad mira y se portó bien cuando yo no estuve pero el papi es el más débil como pero para ellos el papi es más débil y lleva una hora ya está viene Ana Paula ahora mientras Norma Villeda sigue en la tuerca y Ana Paula molesta con Jenny porque habló se reveló ahí va terminando Norma Villeda y ahí va ahí va coloca la tuerca y azul señor la voz cuéntenos tuercas contra el tiempo es de color chile toreado y azul eso los taqueritos chile toreado ganan esta competencia vive los momentos más intensos de tu vida vive intensamente cada instante no puedes parar vive tus momentos más intensos con taqueritos de Yumi te van a encantar están deliciosos ya ya me encantaron a mí así que si usted quiere pues obviamente contígalos porque los sabores están buenísimos queso fusión y chile toreado con esto nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más no me quisiera ir del equipo naranja pero si toca pues ni moda solo toca enfrentar y seguir luchando como un combatiente para que cometa un error y después lo quieran echar no, no se vale nos vamos a jugar trapecios flotantes trapecios flotantes miren que yo quiero pedir un favorcito que me deje que se arreglo ahí todo el año ah no pero yo quiero pedir otro favorcito todo menos todo menos el pastel porque yo a las 10 menos 5 ya vamos a estar cantando cumpleaños ok ok pero antes antes paola vamos a cantar antes de ese cumpleaños de verdad si señor que no me trajeron pues para que este 2019 lo termine sin resentimiento señor no es que con mucha atención con mucha dedicación a combate que lo apoya que lo quiere que me ama sin tanto permiso en el 2020 ¿cómo? ¿sabe qué? no me celebra en nada pero mis permisos no me los toquen con esto no se juega con esto no se meta pero ¿sabe qué? la pasé bien hoy mi cumpleaños que alegre porque es que mira pues cuando es tu cumpleaños ya sabes que te van a celebrar el cumpleaños pero cuando no es no te lo esperan entonces lo recibiste de una forma diferente ¿y qué se siente cumplir 29? pues nueve meses después mira te siente increíble ¿verdad? mira te quedan dos meses dos meses para los 30 ya ya casi ah no dos dos minutos de tiempo tres así ya ok estamos listos para jugar estamos en posición inicia hombre mujer mujer inicia mujer ok vamos chicas en posición entonces contamos en tres dos uno que comienza el combate ay no que bárbaros ya explota ya explota ay empieza Ana Paula y también está Norbita ya en el segundo trapecio así como si nada la poli ya explota y Ana Paula ahora se enfrenta a la altura de las azules ya está decidida pues a subir de nivel quien dijo miedo y ahí está todavía en el primer trapecio pero intentándolo contra Norma Norma ya está llegando al otro lado de la piscina y toca campana azul es que se ve fácil pero no lo es no para nada salió el tigre salió el tiger y a ver como maniobra y se coloca en el trapecio mientras Ana Paula sigue en el segundo trapecio y hoy hay maletines señores y el equipo azul pues ya lleva dos competencias de ventaja y hoy es jueves de maletines maletines buenos o malos no sabemos lo que vemos es que Ana Paula cae discesado a la piscina a la piscina a la piscina al aguapato mientras que el tigre está por llegar al otro lado de la piscina se columbia para poder lograr llegar al último es columbia o columbia 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 o columbia lo que suene más bonito Ana Paula con complicaciones pero gruesas mientras el equipo azul lleva una pasada más y ahora viene la Samara la Pantera Samara ahí lo lo pensó lo siguió y es Mati quien le da el apoyo a Ana Paula quedan 30 segundos 30 segundos vamos vamos 20 segundos también en el segundo trapecio mientras que Ana Paula sigue sigue en el segundo ok mire la cara de Papi ay Papi 5 segundos tiempo ¿qué pasó? te vemos molesto Papi ¿qué pasa Papi? no por eso había dicho que fue la primera azul para que por lo menos agarraba a Mestaga y por lo menos ella fuera de último pero se cambiaron las cosas así que así fue ¿quién mandó a Ana Paula de primero? este no sé quién fue si fue el de Teo o Matías que la mandó de primero ¿quién mandó a Ana Paula de primero? yo la mandé ¿y por qué? la pregunta es el mío no tiene nada de malo no pudo no pudo pero o sea por competencia por estrategia por experiencia no crees que que habrá sido si fuera azul primero o te lo dijo Matías que la mandara primero a ella no es que realmente no tenía conocimiento de cómo qué tanta experiencia tenían en esta y yo mandé a Ana Paula porque pensaba que ambas tenían la misma experiencia ah ok ok ya entendimos la situación ¿qué pasó azul? no lo que pasa es que con Ana Paula nos turnamos en un juego va ella primera en otro yo en otro va ella y en otro yo así y en este le tocaba ir a Ana Paula primera porque o sea pensamos que le iba a salir pero o sea son cosas que pasan no le salió el juego y ya está Limón en este juego no entrenaste a Ana Paula en su momento o qué no Ana Paula me la quitaron antes de venir al set si yo la hubiera tenido en el set obviamente yo dije Ana Paula no aprendió todo ahí está el claro ejemplo y bueno felicidades al equipo azul que alto rendimiento cuatro competencias y yo creo que se puede pintar invicto ¿qué? ¿qué dicen? yo no entiendo por qué este señor se mete en todo lo que no le corresponde ya le dijimos que tiene que lavar sus trastes para después meterse en los nuestros que haga sus cosas y fin no se mete en el equipo si te molestó lo que dije va si molesta la verdad cuide sus palabras cuando se refiere a los directores técnicos por favor ¿qué dicen a Paula? señor Davos señor Davos usted un día dijo que DT van con DT yo creo que creo discúlpeme si me estoy equivocando que los directores técnicos el trabajo que ellos tienen es defender a su equipo más no meterse en la vida personal de ninguno de nosotros los competidores porque si no él está saliéndose de ser DT a ser un competidor él es un DT y por lo tanto debe de aprender a tener el respeto con los competidores a mí en dos bloques anteriores me faltó el respeto él en ningún momento tiene por qué meterse en mi vida T en mi vida personal pasado lo que sea porque es mi vida personal a menos que sea referente a la competencia si él empieza a molestarme yo voy a perder todo el respeto que usted como señor la voz está exigiendo para el DT y voy a empezar a faltarle el respeto porque yo sí siento que él se está metiendo en algo que no le incumbe si me estuviera diciendo sobre competencias si estoy compitiendo mal si estoy haciendo cualquier cosa está bien lo voy a aceptar pero si se está metiendo con mi vida personal pasada o de mis sentimientos eso sí no se lo voy a permitir porque él es CD director técnico no competidor qué pasó bueno señorita Ana Paula si se siente ofendida yo creo que con tantos años de experiencia en reality shows la verdad dejan mucho que desear si estás en un reality es porque van a hablar de tu vida Ana Paula tienes que ser una chica auténtica si te duele la verdad discúlpame mira te pido una disculpa pública ¿por qué? porque a veces la verdad ofende o incomoda y te pido una disculpa de corazón pero aprende o sea si en tantos años no has aprendido tienes que aprender señor Lavos ¿cómo queda esta compé? trapecio flotantes es de color azul con esta celebración del equipo azul pues vamos a un corte comercial ya regresamos todavía queda una competencia más para saber quién se lleva ese maletín vamos a un corte no me quisiera ir del equipo naranja pero si toca pues ni moda solo toca enfrentar y seguir luchando como un combatiente para que cometa un error y después lo quieran echar no, no se vale nos vamos a jugar los pepinos ay yo me siento dos minutos dos minutos yo me siento como en la despedida ah sí sí qué buenos recuerdos pero ahora sí es momento de jugar iniciamos en tres esos pepinillos dos uno combate inicia la competencia de los pepinos y ahora ve de la forma que juega el chile ay no qué barbaridad con el cuello se tiene que pasar no pueden tocar absolutamente con ninguna de las dos manos el pepino y logra pasar de primero a ver equipo 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 son solo dos minutos viene el guacho naranja uy qué risa de verdad ay no ay no se le va a caer se le va a caer será que habrá noche invicta hoy Pau será no sabemos bueno pronto vamos a enterar qué va a pasar pero lo que sí sabemos es que esta noche se va un maletín más así que usted no se despegue para ver quién se lo lleva totalmente viene el papi viene azul qué situación el portu con Samara también haciendo de las suyas uy también se le cae el pepino a ver si lo logra acomodar en el cuello para pasárselo al tigre mientras azul está con Axel les quedó un minuto un minuto señores un minuto hoy sí hubo contenido pero los chicos dijeron tanto cámara de contenido mire qué maniobra la de Ana Paula ella dice este pepino es mío sí o sí totalmente y viene Axel ahora este Steven es mío ahí viene el portu 40 segundos señores sí señor Samara viene azul viene Axel Axel parece aquí el de ahí va el de los locos parece ahí ¿qué es eso? 30 segundos les quedan uy no 30 ay manor manor si perdimos ese gran cuello casi que lo abraza literal 15 segundos se nos partió un pepino ay Axel 10 segundos 5 tiempo 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 bueno vamos a contar los pepinos del equipo naranja malito de este lado y ahí viene el caza pepinos Alcides ok el equipo naranja tiene uno ah el equipo azul perdón uno dos tres cuatro cuatro para el azul y Pau y aquí tenemos uno dos y tres pepinos para el equipo naranja ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuatro pepinos para el azul tres para el naranja ¿no? en la segunda pasada Samara no llevaba las manos atrás ay Samara a ver ok ¿cuál sería? y bueno yo te puedo dar la segunda pasada de esta niña de Ana Paula y ahí ya pues con eso emparejamos y si me quitas un pepino aún así te gano que le regala un pepino dice y aún así le gana ¿qué dice producción? vamos a ver ¿será bien ver la repetición o no? los pepinos ahí está es de color azul 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 bueno ha llegado el momento que desde enero estamos esperando y eso significa que vamos a cantar desde el 31 de enero cumpleaños cumpleaños que alegría que emoción chicos vengan que vamos a cantar cumpleaños a Billy the Diamond porque no ha dormido en nueve meses nueve meses yo no me lo esperaba el día de hoy de verdad quiero agradecerle a la producción a mi familia por haberme celebrado el cumpleaños a todo el mundo a Sebastián ya por lo menos ya hoy no vas a estar ya cansado que te esté diciendo de mi cumpleaños así que aquí está mira que bonito mira y le pueden enviar regalitos porque Billy the Diamond pues efectivamente ya cumplió 29 pero en dos meses vuelve a cumplir 30 así que mándale hoy y mándale dentro de dos y medio dos y medio pero también tenemos un video sumamente especial para Billy the Diamond hola cielo ¿cómo estás? feliz sorpresa te amamos mucho aquí estoy con el hombre araña y le te amo mucho papi dile 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 te amo mucho papi te amo papi te amamos mi amor eres el mejor esposo el mejor papá y el mejor ser humano que existe que Dios te bendiga te amamos besitos besitos hola qué bonito video los amo mucho en casa mi esposa Mayeron dice al bebé te amo papi ya sabes que son son especiales para mí y son el mejor regalo que he tenido en la vida así que mejor regalo que los niños obviamente no existen y obviamente que también ay permítanme permítanme silencio alo buenas noches buenas noches con quien hablamos hoy si no voy a quejar no sabes hablo con Marjorie y con Edgar doña Marjorie hablo con Marjorie y con Edgar alo mamá alo bajale volumen al televisor son como delfines atrás o qué son como delfines atrás o qué son los delfines ah ya vieron todo tiene una razón de ser doña Marjorie me escucha aló hola aló mamá dejá de estar diciendo a lobos doña Marjorie nos escucha si los escucho ay doña Marjorie mire usted no sabe cuántas quejas le tengo con este hombre que mire que cumpleaños hasta nueve meses después de que nació mire cómo se ríe de mi risa doña Marjorie dígame qué hago dile solo te queremos felicitar por tu cumpleaños que ya pasó la gente creerá que no me llamaste para mi cumpleaños o algo o sea ok gracias mami te amo y hace un delfín por favor un fuerte abrazo Billy te vemos muchas bendiciones por tu cumple que sigas cumpliendo muchos años más gracias por traernos tanta alegría a nuestra familia y por ser un hombre dispuesto siempre te bendecimos un abrazo gracias papi te amo mucho negro feo ¿qué? ¿qué? creo que dijo que sos feo no te entiendo mamá de verdad que la tecnología para vos sí está difícil ¿cómo estás? feliz cumpleaños te quiero mucho ah negra ¿cómo estás? la hermana mi hermana te quiero mucho ¿viste? yo también a vos hermano mío estoy orgullosa de vos y dejando estar molestando a la gente ¿quién dice? no nos hemos dado cuenta que Dios te haya más de vida y que siempre es del Señor gracias a Dios que te hizo un hombre generoso y que todos te amamos te bendecimos ¿oíste? vaya mami te amo mucho ahí nos vemos y pronto celebraremos los 30 no se preocupe gracias en tres meses va Dios mami te amo mucho gracias por llamar ahí nos vemos adiós adiós y queremos agradecer a la decoración de globos porque la verdad que se han lucido con este montaje tan hermoso es en Casa de los Globos estamos decoración montaje de arreglo con globos estamos ubicados en Octava Calle 1058 de la Zona 1 y usted puede contactarlos al WhatsApp 30090192 o al Instagram arroba la guión bajo Casa de los Globos GT y al mismo tiempo ese pastel tan delicioso en Sweet Bake Shop hacen los mejores pasteles y postres para eventos especiales y los puede contactar en sus redes sociales arroba Sweet Bake Shop GT y al WhatsApp 4842 2020 con esta maravillosa sorpresa para Billy nos vamos a una pausa y regresamos con los maletines vamos a un corte combate señores y señoras estamos de regreso aquí en combate y usted ve lo que ve el maletín el otro maletín antes de saber quién se lleva estos maletines o mejor este maletín porque hoy es uno señor La Voz cuéntenos cómo quedó esta noche quién se lleva la primera noche la noche quedó así cuatro competencias cuatro azules cero naranjas cuatrocientos naranjas mil doscientos azul la noche es azul noche invicta señor así es señor la primera noche invicta de la nueva era de combate híjole ¿cuál serán los castigos? ¿cuál será ese castigo? azul es Armando ay Dios santo pero antes le vamos a agradecer a la Poli y a Ángel por acompañar y apoyar al equipo azul gracias por haber venido Ángel gracias por haber venido son bienvenidos aquí en combate ya saben y bienvenidos a la Poli y Ángel ya los quiere tener azul en el limón eso dijo eso dijo limón ahora sí que elijan o conocemos cuándo vamos a ver esas penitencias señor La Voz ¿con qué vamos primero? tienen diez segundos para escoger la llave ok diez nueve ocho siete seis cinco ya cuatro agarrala pues la llave la llave la llave recuerden que no pueden perder esa llave cada equipo en teoría tiene que tener esa llave bien guardada el equipo azul escoge la llave número uno que tendrá ese maletín usted que es en sintonía será bueno será malo ay 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 con esto tenemos que despedirnos feliz jueves para todos mañana castigo al equipo naranja que será no se lo pierdo adiós nos vemos la nueva era de guatemala a toda el centro a mí y